¿Qué es la historia de Antonella? Porque luego me decían, quítate el personaje de encima. No, 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 perdóname. Le presté mucho de mi personalidad a Antonella, lo cual es muy distinto. La parte graciosa, imagínate el reto. Violeta, necesitamos que seas una odiosa adorable. A ver, ¿cómo? Imagínate digerir eso. Y aún así lo logré. A mí me tocó una dana adolescente. Entonces, como buena adolescente, con hormonas a tope, pues de pronto estaba muy de buenas y de pronto estaba muy saturada, pero no con nosotros. Era mucho. El desgaste físico, mental, emocional, la exigencia, la responsabilidad, en ese proyecto fue demasiado. Nos rebasó a todos. O sea, no teníamos un segundo de descanso. O sea, tenías un break y era para hacer fotos para la revista. Y tenías un break y era para irte corriendo al estudio porque había que grabar la rola nueva. Y tenías otro break. O sea, era una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Grabábamos la novela de lunes a viernes y el viernes tenías que llegar con tu maleta porque había que volar al estado al que nos íbamos a tener que presentar ese mismo viernes en la noche. Y dábamos conciertos viernes, sábado, domingo. Y además de todas esas maravillosas cosas que nos pasaron, teníamos que seguir grabando la novela. Yo con ella siempre me llevé increíble. Cuando ya estaba haciendo un boom a la mitad del año de las grabaciones, yo quise renegociarlo y no me dejaron. Todo se compensa. Fueron 13 auditorios nacionales, 13. Dos Arenas Monterrey, dos de Guadalajara, más todos los otros estados en los que estuvimos. Obviamente nos pagaban los conciertos y nos pagaban todas esas cosas. Pero lo que vino después de Atrévete a soñar, no hay nada que lo pueda pagar. Nada. O sea, estuve en todas las obras infantiles que te puedas imaginar. Fui todas las princesas que te puedas imaginar. Vino muchísimo, muchísimo trabajo para mí. Y si no hubiera sido por Antonella, no me hubieran volteado a ver. Fue un ramalazo para la sociedad que Antonella tuviera un hijo de seis años. Pero mucha gente me decía, no, no digas que eres mamá. Cuando sale, me dijeron, no, lo hubieras negado. Me encantaría volver a vivir ese momento de Atrévete a soñar con lo consciente que estoy hoy. Porque estaba tan preocupada porque sentía que no estaba cumpliendo como mamá, porque era muy ausente, porque Omar estaba viviendo con mis papás y los fines de semana estaba yo tan cansada. Yo no la disfruté, como creen. Para mí fue muy complicado porque... Yo estaba acostumbrada a dejar el personaje en el camerino, en el foro. Llegaba a mi casa y era Violeta y ya. Los pequeños tiempos que yo tenía, yo quería pasarlos con mi hijo. No podíamos salir a ningún lado porque entonces todos nos abordaban y Omar se encelaba muchísimo. Pues eres mi mamá, es mi tiempo contigo, ¿por qué te siguen? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, para él fue muy difícil y para mí también. ¿Sabes dónde lo sufrí bastante? En que yo entiendo que había mamás que de verdad fuimos tan... El fenómeno fue tanto que yo creo que nos odiaban. Porque como sus hijos todo el tiempo hablaban de Atrévete a soñar y todo el tiempo querían, ¿qué si las plumas, qué si las botas, qué si no sé qué, qué si no sé qué? Y una señora me reclamó, me dijo, me hiciste comprar todo, no podías hacer otra cosa que fuera más barata. Mucha gente me decía, no, no digas que eres mamá. Y cuando sale me dijeron, no, lo hubieras negado, vas a romper la magia de la televisión. Y decía, mis polainas, la magia de la televisión, discúlpenme, pero si yo, yo soy una mujer. O sea, soy una niña, o sea, ok, en Atrévete a soñar soy una niña de 14 años, ¿cierto? Y tú me crees que soy una niña de 14 años. Dime si mi trabajo está mal hecho o bien hecho. Es que de verdad pensaban que tenía 14, de verdad. Entonces fue como muy complicado entender que Violeta le llevaba 10 años a Dana, 23. Tenía 23 años y se veían iguales. No, yo nunca la odié. No, yo a Antonella le tengo un respeto impresionante y la amo profundamente. Antonella se volvió tan parte de mi vida que le ponías un reflector y salía a la luz sin preguntarme. Entonces de pronto, tipo, ya hablaba yo así y entonces era de wow, 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 espérame. Pues fueron dos años. Y aquí la que me ayudó un montón fue mi hermana. Ella me ayudaba, ella me acompañaba. Era como mi asistente y le dije, me tienes que ayudar, Carla, porque esta pitonela sale sin que la inviten. Nada más le pones un reflector y aparece. Le agradecía al señor Juan Osorio porque él me sentó a su oficina y me dijo, viole, mira, voy a hacer una novela que se llama Una familia con suerte. Pero quiero que seas mi fresa. Pero necesitamos quitar a Antonella de encima porque si no, no te va a dejar trabajar. ¿Quieres ser un chabelo o quieres ser una huereja toda tu vida? Y yo, no, pues entonces hay que ponernos las pilas. Yo vi tus capacidades, tú puedes. Antonella, hemos podido revivir momentos de ella. Tengo mi uniforme en la casa y me encanta de vez en cuando ponérmelo. Tengo por ahí unas plumas y entonces hago frases y a la gente se vuelve loca. Yo no podría odiarla, jamás.